Hola a todas, soy Blanca y hoy os voy a enseñar cómo son algunas de las revistas que tenemos aquí en la tienda. Voy a abrir estos dos números que nos acaban de llegar y vais a ver así cómo son. Las revistas las traemos de Inglaterra, así que obviamente están en inglés, pero la verdad es que están genial, siempre compensa solo por los regalos que traen, pues compensa muchísimo y luego la revista está muy guay también, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta, que es la SimpliCard Sun Papercraft y la vamos a abrir, así, ¿vale? Bueno, pues este es el regalo que nos traen, bien, en este caso traigo, son cuatro sellos, no sé si vienen separados o juntos, bien, pues es este sello de una rosa, súper grande además, un sello de estos acrílicos, este otro sello que viene todo junto, pero se puede recortar para usarlo, pone Happy Birthday y tiene unas florecitas a los costados, ¿vale? Y una carpeta de embosar, también muy chula, que va a juego un poco con los sellitos estos y nada, ideal para la visión, ya sabéis, para embosar papel, él le reliva el papel, o sea, además es grandecita, ¿vale? Pues esto es lo que nos trae de regalo la revista, en este caso esta sale de 6.95 y luego aparte dice que trae ocho papeles digitales, ocho diseños, que supongo que tú meterás un código, que vendrán de revista y en la web podrás descargarte los diseños, son así también, así con rosas y tal. Y nada, vamos a echarle un vistazo aquí a la revista, a ver qué os parece. Siempre traen ideas para utilizar los troqueles, digo los troqueles, en este caso los sellos, así, muchas veces traen troqueles y bueno, traen todo. promociones de diferentes cosas, veis, esta, vienen muchas cosas de tarjetería, veis cómo se hacen algunos, como veis traen muchas, muchas fotos, materiales nuevos que están saliendo de las diferentes marcas, aquí ideas con los regalos, ya veis, bien las instrucciones, ya os digo en inglés, pero bueno, vienen las fotos así bien grandes y se entiende bastante bien, y si no con un poquito de inglés, pues ya les pasa. Estos son cartas de los lectores y bueno, más ideas las van cambiando las temáticas, esta es ahora de primavera, pues va todo así, con temática de primavera, de flores, cosas así, ¿no? Pero bueno, eso se va ajustando a cada momento del año. Y como veis, pues hay un montón, en este caso hay una sección como de invitaciones de boda, de pop-up, pues así, bien, tiene las instrucciones con fotos también, una a una, para que lo puedas hacer, y esto es lo mismo. Así, podéis encontrar, pues veis, un montón de cosas. Estoy pasando bastantes hojas de golpe, y pues ya veis que, aunque te enseña el proyecto final, pero también te trae los pasos a paso, aquí un layout, y vienen muchas cosas de tarjetería, pero también vienen cosas de scrap y, y bueno, y más cosas de manualidades, así con papel. Este también incluye, este sello digital, para que te lo descargues. Viene aquí también la dirección, y tal, y puedes usarlo. Bueno, como veis, un montón de ideas, está súper chulo a dojear, el regalo está genial, el precio está estupendo, así que, a ver, esta sería el Simplicar, ahora de la última que ha salido, la tenéis en la web. Y esta es una de mis favoritas, es un poquito más cara, sale en el 9,95, y es la Creative Stamping, y me encanta, porque siempre, 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 trae de regalo, una hoja, en tamaño 4, llena de sellos, son un montón de sellos, es el paquete grande, de sellos, y viene un montón, siempre, además tiene unos diseños, muy bonitos, y va cambiando, de temática, tiene como un rollo, el de este mes, tiene como un rollo Art Deco, y creo que quedaría súper guay, coloreándolo, así que, seguramente, ya hagamos un vídeo, coloreando, alguno de estos sellos, igual haciendo una tarjeta, ya veremos, entonces, el regalo que trae siempre, es una hoja así, de sellos, un montón, en este caso, no sé si lo pone, 22 sellos, incluye, así que, pues está genial, aquí los tenéis también, como quedaría, y la revista en sí, pues está basada, por supuesto, en estampar, en darle el mayor uso posible, a los sellos, ideas y cosas de esas, diferentes técnicas, para colorear, bueno, podéis imaginar, va un poco, en esa temática, como siempre, vienen ideas, para utilizar los sellos, que trae, como colorearlo, veis, más ideas, con los mismos sellos, más, veis, esto es una bolsita, una tarjeta de estas, que se quedan así, levantadas, un tríptico, más o menos, más o menos, el tiempo que tardarías en hacerlo, y en fin, hay muchos ejemplos, mira, esto es como usar uno de los sellos, como guía, para luego bordar, no sé, vienen un montón de cosas, para darles mucho más uso, a los sellos, que normalmente, pues nos limitamos, muchas veces, a estampar el negro, o mucho en usarlo, ¿no? así que aquí, podéis coger, miles de ideas, de técnicas diferentes, de diferentes estéticas, y, y los podéis, pues combinar, o ya, ahí, os va a ayudar mucho, a, a salir un poco, de la zona de conforme, y hacer cosas diferentes, esta es, la que vendrá, el mes que viene, que es así, con temática musical, y con guitarras, y con cintas, y así, y nada, en la web tenemos, un montón de modelos, yo os digo, esto nos van viniendo, todos los meses, y eso es todo por hoy, si quieres seguir viendo vídeos, aquí te dejo, otras dos sugerencias, a la izquierda, tienes uno, en el que te enseño, las cositas que tenemos, ahora mismo, de la Unfang, y a la derecha, tienes otro, en el que puedes ver, como coloreo, uno de mis dibujos, con lápices acuareables, no olvides, suscribirte al canal, dejarnos un comentario, y darnos like, además te dejo, todas las redes sociales, aquí abajo, en la cajita de información, espero que tengas, un día maravilloso, hasta luego,